¿Qué tal, chicuelos? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Ya estamos a finales de noviembre. Falta escasamente un mes para la fecha que más amor o más odio produce a la mayoría de la humanidad, que es la Navidad. ¿Qué pasa en estas fechas? Pues que la mayoría queremos tener algún tipo de detallito con nuestros familiares y amigos. Y si vuestro caso es igual que el mío, andamos un poquito pelados de dinero, no tenemos casi nada en el bolsillo, nada más que un par de garbanzos. Así que vengo a daros una pequeña propuesta, muy sencilla, muy baratita, que seguramente algunos hayáis hecho ya. Otros lo mismo no la conocéis, otros lo mismo si sabéis cómo se hace, pero no habíais caído no hacerlo. Y otros ni habéis caído ni sabéis cómo se hace. Así es que en cualquier caso, quedaros a ver cuál es mi propuesta. En fin, antes de nada, si no conoces qué es el efecto bokeh, os recomiendo que os paséis por este vídeo. Porque lo que son las nociones técnicas, por así decirlo, que tampoco tienen mucha complicación, veréis, pues os recomiendo que antes de nada que os paséis por este vídeo. Segunda cosita, si ya has visto este vídeo, sabes que el efecto bokeh, pues para que quede bajo mi punto de vista y poder controlarlo un poquito más, vamos a utilizar luces de Navidad, pero que sean blancas. En fin, todos conocéis este tipo de lucecitas. Yo las prefiero blancas porque colores casi siempre tienen un programa hiper raro, que una se te encienden, otra se te apagan, luego hacen... No sé qué y eso no me gusta. Así es que por eso, Ikea, 4 euros. Os prometo que Ikea no me paga nada por hacerle publicidad en este vídeo, ya que me costó a mi dinero el tener que utilizar los productos y tuve que pagar dos, o sea que... Y la segunda va a ser utilizar algún tipo de lámpara que sea relativamente grande y que os dé una luz muy suavita. ¿Qué sería lo ideal? Pues que esta luz sea lo más grande posible, pero que nos dé a nosotros de ladito, que dé así como una luz muy suavita, muy ovareña, muy navideña y que eso no nos afecte a nosotros. La tercera parte pues va a ser poneros creativos, ¿no? O buscaros un cómplice para hacer una foto hiper estúpida de Navidad que a todo el mundo le va a hacer gracia, que eso siempre echar un buen rato y pasártelo pipa. Obligar a tu perro a salir en la foto. Hacer el árbol de Navidad como estoy haciendo ahora mismo. No salir en la foto, haceros la foto mientras estáis cocinando buñuelos, en pijama, mientras tocáis una campana, va a hacer la foto mientras cantáis los peces en el río, pero no se va a escuchar ni se va a mover como si esto fuera una postal de Harry Potter. Y el cuarto paso va a ser retocar y enviar a imprimir vuestra postal. En fin, chicos, puede quedar un detallito bastante majo. Recordad, va a ser hiper original porque esa postal solo la vais a hacer vosotros, ya que vuestra cara solo la vais a tener vosotros. Así es que, por favor, si os hace ilusión, porque además es la típica foto que a todo el mundo nos gusta, que a los familiares les encanta y que si no la hacemos, nos reprimimos, nos vamos a volver unos haters de la vida y cada vez que haya alguien en nuestro muro de Facebook o en nuestro Instagram que saque las fotos con las lucecitas de Navidad, pues nos vamos a poner como unos amargaos a meternos con la pobre persona que lo ha hecho con toda su ilusión porque le encantan las lucecitas, porque le encantan los brillos y porque estamos reprimidos. O sea, ¿por qué carajo no ha hecho la foto ya? ¿Por qué no la hace? ¿Por qué? Así que nada, chicos, que espero que os animéis a hacer la foto. Que si es la primera vez que te pasas por el canal, por favor, suscríbete y deja algún comentario con qué es lo que te ha parecido el vídeo o qué te parecen los demás vídeos que veas. Que me sigas por el resto de redes sociales, me puedes encontrar por todos los sitios como Sonia Neisha y que te veo en el próximo vídeo. Un besote, chaito. ¡Gracias!